Cerca de 100 pesos fue lo que aumentó el precio del tanque de gas en Puebla, lo que ha provocado molestias y afectaciones en los consumidores, quienes señalan que inclusive ya no vienen llenos y deben comprar mínimo dos al mes. Sí, bastante, bastante, es que fueron como 100 pesos yo creo, sí, y el gas creo que se acaba más rápido, no viene lleno, sí, la verdad fue muchísimo, y hay que comprar tanque cada 15 días, sí, la verdad sí, pero pues qué le hacemos, ya habían dicho que no iba a subir, ¿no? Estaba yo pagando 376 me parece y ya cuando supimos ya para el primer día de enero ya iba a costar 430, luego la segunda semana ya 456, 57, subió muchísimo, y ahorita pues quién sabe cuánto suba más. Este aumento en el precio no solo les afectó a las amas de casa, sino también a personas que tienen cocinas económicas, pues señalan que ellos tienen que comprar mínimo cuatro tanques al mes y con la contingencia es más pesado, ya que hay días en los que no venden mucho. Vamos haciendo nuestra bachita ahí, porque literal hay días que no se vende nada, entonces dices, bueno, aprovecho el día que se vende para irlo guardando, ¿no? Para cuando no se venda, pues irle ahorrando lo más que se pueda. Por su parte, operadores de camiones de gas nos indicaron que los precios varían dependiendo la empresa, ya que existe una ley que les permite poner su propio costo y eso hace que las familias de ciertos puntos del estado se vean más afectadas. El más caro es el cilindro de 45 kilos, que vale 1.019.25 pesos. El kilo está en 22.65, bueno, al menos en nuestra empresa. Por la situación esta de la liberación de precios, cada quien tiene un precio diferente. Actualmente, el precio de tanque de 20 kilos, que es el más común, oscila entre los 427 y 470 pesos, mientras que el resto de tanques puede encontrarse desde los 150 hasta arriba de los 1.000 pesos. Hay que mencionar que la Procuraduría Federal del Consumidor informó que en un año se registró un aumento de 9.05% en el precio de los tanques de gas, de acuerdo con la estadística preliminar de Pemex. Además de señalar que en Acatlán, municipio del estado de Puebla, se encuentra una de las gaseras con el precio más bajo en toda la República Mexicana, siendo Flama Azul con 18.01 pesos por kilo. Este aumento en los tanques de gas también les está afectando a los operadores y vendedores, indicando que entre más aumenta el costo, menos les compran, ya que antes vendían más de 30 tanques diarios y ahora solo son entre 15 y 20 los que entregan, por lo que el sustento que llevan a casa es menor. Con edición de Isaías Solís, imagen de Fernando García para Meganoticias Puebla, Minerva Hernández.